¿Qué onda, May? Güey, no mames lo que pasó, cabrón. ¿De qué? Tu perro, cabrón. Mató al Pancho, el perro del Jarocho. Pues, ¿cómo es tú? El pinche Jarocho le dejó ir el Pancho a tu perro, güey. Entonces, el Kofi con el novio ven y él, que se echa para atrás. Y mocos, que lo prenda del cuello y que lo mata. ¿Y el Kofi? Pues, ahí está. ¡Kofi! Vente pa' acá. Vente pa' acá. ¿Qué pasó, por favor? Bueno. No tiene ningún rasgado. Él, hijo. Si el otro perro no lo tocó. Esperanza, Octavio. ¿Ya supiste del desmadre que armó tu perro? Sí, ya me enteré. ¿Y cómo la ves? Bien, ¿no? Chido. ¿Chido? Pues, yo la veo bien pinche mal, cabrón. Bajen al Pancho. Mira nomás cómo me lo dejó, cabrón. Este animal no valía menos de 20 mil pesos, ¿sabías? Hijo, pues, deberías disecarlo, güey. Se debería bien en la sala de tu casa. No te quieras hacer el chistosito, pinche escuincle. Oye, tienes de dos sopas, maestro. O me lo pagas, o me lo pagas, cabrón. ¿Y si por qué te lo voy a andar pagando yo, güey? ¿Te vas a poner mamón? Órale. No, no, oye. Oye, pero, pues, ¿tú por qué le andas echando al Pancho? Mira, güey. ¿Te la perdono? Si me vas a cambiar tu perrito. Estás pendejo. Venga, venga. Pues, ahorrale, ¿eh? Porque te lo voy a cobrar, cabrón. ¿Y por qué mejor no se lo cobras a Ramiro? A ver si eres tan lanza. ¿No le sacas a que te rompo otra vez tu madre? No le saco, cabrón. No me cae que no me voy a quedar como pendejo, ¿eh? ¿Me entiendes, Octavio? Vámonos. Vámonos.